¿Cuáles artistas fueron de tu influencia que te llevaron a marcar tu estilo que tienes hoy? Yo te puedo decir que fui influenciado por el señor Dani Daniel, por el señor José José, digamos que José Luis Perales. ¿Eso es lo que te escuchaban los artistas? Esos son los artistas que escuchaba mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando tuviste que tuviste en Santo Domingo? La primera agrupación en la que formé parte se llamaba la Orquesta Candy. ¿Cuántos años tenía tu osay? 15 años tenía cuando me llevaron a cantar por primera vez ahí, mi mamá tuvo que darle el permiso al dueño del grupo. Recuerdo que había un concierto donde la agrupación estaba acompañando, me parece que a José Vigilio y Peña Suazo y la banda Borda. ¿Qué pasó? Nada, pues a partir de esa noche me quedé con la banda. ¿Qué cantaste ese año a 12? ¿Qué tema cantaste ese día? Recuerdo que canté un tema de Peña Suazo que yo no lo iba a tocar porque iban a acompañar a la banda Borda en Darima. Pero al yo llegar de imprevisto, el tema no estaba en el receptorio que llegó en el de Petra esa noche. Pero yo lo tenía montado. Y yo canté Tu Mori aquí de... ¿Qué estás haciendo con la música? Habla lo que estás haciendo con Pita ahora. Luego de que yo incursionara en la bachata, sentí que el merengue necesitaba a sus mejores guerreros. Y decidí volver a trabajar en el merengue. Estamos en eso. El tema que hemos estado promocionando, estuvimos promocionando el año pasado. Tu admirador tuvo una muy buena... Está en las redes, ya. Lo pueden buscar por otro. Está en todas las plataformas digitales. Tu admirador. Está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas digitales. Lo próximo que vamos a trabajar será Medina. ¿No habrá bachata? Podría venir una bachata porque ya incursionamos en la bachata y creo que el mercado es muy variado aquí en Europa. Pero aquí hay muchos cantantes que tú también conoces. ¿Tú piensas que aquí no se le da el apoyo que tiene que darse al talento latino? ¿Tú piensas que le falta más apoyo de los mismos latinos, los dominicanos, esos que apoyan a sus cantantes? Pues yo podría decirte que los dominicanos realmente, porque yo donde quiera que toco, se llena. No hay que hacer entonces el apoyo. No, yo el apoyo, yo siento que lo tengo, no solamente del público dominicano, sino de todos los latinos, inclusive los holandeses. Yo creo sí que dentro de la gente que hacemos música, deberíamos acercarnos un poquito más y para que apoyándonos unos a otros, pues la música de nosotros, porque estamos en un país extranjero. El tema que va a sonar dentro de poco se llama No te vayas. Es también un merengue no típico, pero de esos que no son mi mambo, ni un poco romántico, pero con mambo bailable. Ok, Peter, una pregunta, ya tú como cantante, háblame un poco, porque la gente mira el éxito de un artista y eso. Pero háblame, ¿qué acontece en el escenario, en el telón, todas esas cosas que son difíciles para un cantante? Porque la gente piensa que todo es fácil, pero la verdad, ¿qué se vive detrás del escenario? Detrás del escenario hay innumerables situaciones, o sea, yo podría mencionarte muchísimas, pero lo que sí le puedo decir a la gente es que para un artista llegar al escenario, tiene que tropezar muchísimas veces, tiene que caerse, limpiarse el pozo y seguir el que no está preparado para luchar por lo que quiere. ¿Tú has sentido alguna vez desmayar, dejarlo? No, yo he tenido muchas caídas, sinceramente, inclusive gente que me ha dicho que no doy para esto. Ah, por. A mí, en mi propia cara me lo han dicho.